Sigue un tonto senador, te voy vagando y sufriendo por ti Sé que tengo que partir, no me queda otra salida Si al principio y al final de nuestro bello amor, fue a tu lado Hoy, quiero cantarte, para decirte, cuanto te amo Quiero entregarte, toda mi vida, todo mi amor por ti Aunque sé que no me has querido, los momentos de desesperación Siento el vacío en el corazón, el dolor, la tristeza al recordarte No, no me hubieras consentido, a un regalo estoy pagando tu desprecio Al saber que fui para ti, solo un tonto soñador de tu amor Las lágrimas, de mis ojos, no las pude contener por ti Tal vez, buscarás otro amor, que te haga feliz por mi Desde un rinconcito de mi tierra poblana, San Pedro Azumba, el grupo Amaret, te saluda No, no me hubieras consentido, a un regalo estoy pagando tu desprecio Al saber que fui para ti, solo un tonto soñador de tu amor Las lágrimas, de mis ojos, no las pude contener por ti Tal vez, buscarás otro amor, que te haga feliz por mi No, no me hubieras consentido, a un regalo estoy pagando tu amor No, no me hubieras consentido, a un regalo estoy pagando tu amor